Cuando tenemos la oportunidad de aportar feedback a un colega, a un colaborador, a alguien que forma parte de un proceso de mentoring o de coaching, uno de los principales componentes de ese feedback que tienes que tener en cuenta es que sea un feedback equilibrado. Es decir, que combine aspectos positivos o que hemos estado cerca de conseguir los resultados con otros aspectos menos optimistas, digamos, pero que en la medida en que los identificamos y que establecemos objetivos nuevos de mejora, nos van a colocar en una situación en la cual estemos en mejor disposición de alcanzar esos retos, esos objetivos en el futuro. Recuérdalo, como si fueras tú el que vaya a recibir ese feedback. Por ejemplo, aquellos que hayáis tenido la oportunidad de dirigir a algún club deportivo alguna vez, si te acercas a uno de los componentes de tu equipo y le comentas de entrada todo aquello que no ha funcionado, olvidando los puntos positivos de su desempeño, muy posiblemente vayas a conseguir mucha menos mejora de esa persona que en el caso de que hayas aportado tanto aspectos positivos como aspectos de mejora. Bien, recuerda, esto es lo que se llama la característica de feedback equilibrado y que tienes que tenerlo en cuenta siempre que aportes feedback a cualquier persona, tanto en el terreno personal como en el profesional. Gracias.